Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre una de las enfermedades más recurrentes, de hecho tan recurrente que según la OMS, el 90% de las personas van a ser infectados en algún momento de su vida con este virus, estamos hablando del virus del papiloma humano. Y lo que conversamos con Roberto es que si bien este número es bastante alarmante, que es el 90%, no todos causan cáncer, ¿es correcto? Efectivamente, no todas las cepas de este virus causan cáncer, es un virus que tiene muchas cepas, cerca de 200, más de 200 incluso, y 40 de ellas se alojan en los genitales, pero no todas son cancerígenas. Interesante, oye, y yo la verdad no sé mucho sobre el virus del papiloma humano y me pregunto, ¿cómo se contagia al nivel que el 90% de la población pueda llegar a tener el virus en algún momento? ¿Cómo evoluciona la enfermedad o la infección, mejor dicho? ¿Qué factores de riesgo hay? Y todo esto lo vamos a poder resolver con la especialista que tenemos como invitada. Ella es Corina Hidalgo y es ginecóloga. Corina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás chicos? Mucho gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Creo que los chicos tenían una pregunta. Sí, yo empiezo con la pregunta. Muy bien. Corina, este virus del papiloma, el virus del papiloma humano, que como hemos dicho a la introducción, son cerca de 200 cepas y algunas más alojadas en los órganos genitales y efectivamente algunas pueden causar cáncer. Bueno, ¿cómo es que las mujeres lo detectan? Ya sabemos que hay el papá Nicolau, pero ¿hay otros métodos para detectarlo? Por supuesto. Actualmente contamos con diferentes estudios que nos permiten buscar entre lesiones provocadas por el virus del papiloma humano, que es lo primero que nosotros vamos a encontrar antes de hacer algún tipo de enfermedad, y también podemos usar a través del test de VPH, que es la tipificación, para ver qué serótipos son los que tenemos, ¿no? Como bien mencionaste, hay más de 200 serótipos de virus del papiloma humano, de los cuales algunos son de bajo riesgo, que esos nunca se van a convertir en cáncer, producen verrugas genitales, y hay otros que sí son de alto riesgo, que esto sí hay que tener mucho cuidado, por eso es muy importante hacerse este tipo de exámenes. Corina, y en relación a las infecciones, ¿cómo es que uno se infecta? ¿Siempre es por transmisión sexual o puede ser por, no sé, compartir de repente ropa interior? Ropa de baño. Cuando te pruebas de repente en las tiendas ropa, y también, ¿todos muestran síntomas? ¿O hay algunos que son asintomáticos y nunca te enteraste que lo tenías? El virus del papiloma humano, por lo general, que nosotros conversamos, se transmite de manera sexual, ¿no? Este se transmite a través de las relaciones sexuales, ya sea sexo penetrativo, vaginal, sexo anal o sexo oral. Es muy importante que los pacientes sepan de que no siempre van a tener síntomas. Recién empezamos a tener síntomas cuando tenemos un cáncer avanzado. La gran mayoría de personas pueden ser portadoras, ¿no? Los hombres no tienen mayor sintomatología. Y un pequeño porcentaje de pacientes pueden hacer las famosas verrugas genitales. Estas verrugas genitales son provocadas justamente por los que son de bajo riesgo. Quiere decir que si tú tienes una verruga genital, no significa que no puedas tener los otros serotipos de alto riesgo. Y tampoco significa que tengas sí o sí estos serotipos. Entonces, una misma persona puede obtener varios tipos de virus de papilón humano al mismo tiempo y no saberlo. Alarmante, no tanto, porque como bien dijo Roberto, no todos van a evolucionar y no todos van a ser enfermedad. Pero sí es importante que hombres y mujeres se hagan sus chequeos respectivos anuales. En el caso de los hombres, siempre visualizar en las áreas genitales, no solo el pene, que es donde la gran mayoría de ellos se concentra, sino también la base del pene, los testículos, porque a veces las verrugas son esas zonas donde aparecen con mayor frecuencia. Y en el caso de las mujeres, tienen que acudir una vez al año con el ginecólogo o la ginecóloga, ¿no? Eso sí es lo más importante. Qué interesante y me imagino que uno debe tener muy en cuenta también la higiene, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando cambiamos de pareja sexual, es muy importante tratar siempre de usar preservativo con una nueva pareja, con una pareja frecuente, porque basta una primera relación sexual para poderle contagiar. El preservativo no te va a dar una protección al 100%, hay que recordar que ahí tiene límites. En el caso del VPH, solo una protección del 67%. Y también recordar que el sexo oral es una manera de transmisión. Cualquier fluido corporal que nosotros podamos transmitir a través de las relaciones sexuales lo puede contraer, ¿no? Y Corina, ya, entonces tenemos a la paciente que le diagnosticas una infección por VPH porque tiene una lesión, una verruga, etc. ¿Qué opciones de tratamiento, obviamente esto depende del grado, pero qué opciones de tratamiento tenemos actualmente? Eso es lo bueno. Nosotros primero lo que tenemos que entender es que vamos a buscar lesiones por VPH que pueden ser premalignas antes de convertirse en cáncer. Recordemos que el virus del papiloma humano en la mujer no solo puede producir cáncer de cuello uterino, que es el que todo el mundo conoce, sino también puede producir lesiones a nivel de la vulva, que también se pueden convertir en cáncer. A nivel orofaringeo también puede tener algún tipo de patología o a nivel de la... a nivel de la vacina también. Por eso es muy importante que una vez al año la mujer revise su vulva, que son los esenciales externos que pueden visualizar. Y cualquier cambio que noten, acudir con su psicólogo. Una vez que nosotros le evaluamos, les recordamos que tenemos que hacerles los famosos exámenes del papá Nicolau y de acuerdo a lo que visualicemos podemos hacer incluso una colfoscopía si el papá Nicolau se ha alterado, si vemos una lesión sospechosa por VPH en el momento de que colocamos el espéculo o si la paciente tiene algún síntoma que nos llame la atención. Un examen complementario a este es el test de certificación, que no es que se tenga que realizar todos los años. Por eso hay un montón de mujeres que a veces se olvidan de hacerse sus chequeos preventivos y eso es lo más importante. Claro, exactamente. ¿Y qué sucede en el caso, por ejemplo, de, ok, se diagnostica, se empieza el tratamiento, ¿esto se puede revertir? Es decir, una vez que uno lo contrae, ¿puede matar o erradicar al virus? ¿O es algo que siempre va a estar ahí y que podría reactivarse, no? Como por ejemplo pasa con el herpes. Sí, mira, lo que me decía Roberto era si habían tratamientos para el virus en sí. Tratamientos específicos para el virus del propilón humano para que no los pueda eliminar, en realidad no hay. Eso nosotros tenemos que entender que puede ser una infección crónica o puede ser una infección pasajera. De manera personal, siempre les digo a mis pacientes, no se asusten si les diagnostican VPH. Es como literalmente no tener por sacarte la tinta, porque de 10 personas, 7 tienen el virus. Lo importante aquí son los controles que vayas a tener en adelante con el ginecólogo. Ahora, para que una paciente haga una lesión premaligna y esto evolucione a cáncer, en la gran mayoría de los casos pasan entre 10 a 15 años. O sea, tenemos un montón de tiempo para que la paciente pueda acudir a un chequeo y detener la progresión de la enfermedad. ¿Qué es lo bueno? Por ejemplo, antes de hacer un cáncer, pasas por varias etapas. Haces una lesión premaligna que puede ser leve, luego evolucionas una moderada, luego evolucionas una severa. Una lesión premaligna leve, en el 90% de los pacientes, regresiona espontáneamente en un promedio de 2 años. Entonces, a esta paciente, por lo general, yo tengo que hacerle controles más estrictos, capaz no la voy a ver anualmente, pero la tengo que ver cada cierto tiempo. Y si tiene otro factor de riesgo adicional, le puedo dar un tratamiento que no sea invasivo, ¿no? Le puedo dar un tratamiento de manera ablativa, de repente, que son tratamientos conservadores en estos casos. Pero yo no voy a eliminar ellos, yo voy a controlar las lesiones para que no sigan progresando. Entonces, lo que tenemos que entender es que la infección sí puede ser crónica, nos puede acompañar el resto de la vida también. Pero también existen el grupo de pacientes que, a pesar de atender el virus, no van a ser enfermedad. Qué interesante. ¿Y qué factores de riesgo hay? O sea, ¿qué personas, por qué algunos sí y por qué otros no? Obviamente, dependiendo de la cepa del virus. Pero si imagínate que inoculáramos la cepa del virus y 10 personas que tienen la misma cepa, que es oncogénica, ¿por qué algunos se hacen, otros no? Es muy variable en realidad, ¿no? Importa mucho, por ejemplo, que el sistema inmunológico, que son nuestras células de defensa, estén bien, esté súper alto para nosotros contrarrestar el virus. Pero en el caso de las pacientes mujeres, por ejemplo, a nivel del cuello uterino, importa si sufren de infecciones crónicas, si ese cuello está inflamado o no. Siempre que hablo de la cervicitis, que es inflamación a nivel del cuello uterino, es como si le dieras de comer al virus para que se quede ahí. En vez de irse, al virus le encanta quedarse en esta casita que le da confort y todo, y por eso puede progresar. En este tipo de pacientes, nosotros lo que tenemos que hacer es darle un tratamiento oportuno, no necesariamente las famosas cauterizaciones, porque no todos los pacientes tienen que ir a ese tipo de procedimientos. En realidad, hay tratamientos médicos también que podemos ofrecerles, ¿no? Ya cuando sí tienen un tratamiento que no mejora, que es una paciente ya que todo el tiempo está con problemas, bueno, ahí podemos ofrecer algo así un poquito invasivo, porque a las pacientes también se asustan. Entonces, sí tienen que tener el sistema inmunológico bien, tienen que tener controles adecuados con el ginecólogo, recomendamos el uso del condón siempre, si cambian de pareja sexual, mientras más parejas sexuales tengamos más riesgo de contraer más BPH, otros serotipos, por eso es importante, si cambian de pareja sexual, siempre usar preservativo. Y actualmente tenemos el preservativo femenino, que también cubre una parte de la vulva. Esto es muy importante para este tipo de relaciones que son ocasionales, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente nos podemos infectar la BPH, sino también hay otras infecciones que son muy frecuentes. O sea, Colina, de verdad que es súper interesante, ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos? Porque acá lo he visto a Diego que está con una pregunta ahí en el tintero. Efectivamente. Así que vamos a una pausa y regresamos. Con tu pregunta. Con tu pregunta. Gracias. De nada. Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el virus del papiloma humano, que es un tema que, como mencionábamos en la pausa, durante mucho tiempo fue casi tabú, no se hablaba de eso, ¿no? Entonces hay preguntas que están ahí en el aire y estamos conversando con Corina Hidalgo, ella es ginecóloga, está Corina. ¿Cómo estás? De regreso por aquí. Y yo me fui diciéndote que Diego tenía una pregunta. Si es que Diego, por favor, procede a hacer tu pregunta, que es muy interesante. Muchísimas gracias, Maca. La verdad es que nos hemos concentrado bastante en el virus en relación a la mujer. Pero ¿cómo reacciona en el hombre el virus? ¿Cómo se desenvuelve, se desarrolla, mejor dicho, y evoluciona el virus en el hombre? ¿Y si el hombre también tiene que recibir la vacuna del BPH? Mira, qué bonita pregunta que me haces, porque los hombres en este aspecto sí tienen bastante suerte. La probabilidad de que un hombre haga cáncer de pene por el virus del papiloma humano es por debajo del 1%. O sea, es bajita, ¿no? Es más frecuente que ustedes hagan verrugas. Y pues vuelvo a repetir, las verrugas no se van a convertir en cáncer, pero amerita que le avises a tu pareja sexual de que tiene que hacerse sus controles, porque no sabemos si también están acompañados de otros BPH que tienen alto riesgo. También en el hombre pueden desarrollar cáncer orofaringio, eso sí lo tiene que ver el otorrinolaringólogo por el sexo oral, y también pueden hacer cáncer reano. Las lesiones a nivel de cáncer reano sí son un poquito más altas, pero tendrían que tener sexo anal para poder tener ese tipo de lesiones. Por eso es muy importante evaluarlo. Ahora, una desventaja que tenemos en el hombre es que no existen estas pruebas como en la mujer. No está el papá Nicolau. Recordemos que el papá Nicolau solo detecta el 43% de las lesiones por BPH. O sea, un papá Nicolau negativo no significa que no tengas algún problema por el virus del papilón humano. Está el test de BPH que también está en la mujer, pero en el hombre no es fideligno, porque el hombre orina a través de la uretra y por ahí debería de tomarse la muestra. Entonces, no tenemos un examen 100% certero en los varones. ¿Qué es lo importante que entienda un hombre? Uno, la vacuna es fundamental. Lo ideal es vacunarse entre los 9 y los 14 años. Eso es lo ideal, hombres y mujeres. El Ministerio de Salud vacuna a las niñas. Como prioridad sí pone a las niñas, pero no están los niños incluidos en el calendario de vacunación. Eso sería lo ideal. ¿El vacunarte evita que te infectes de BPH? No. Al igual que la vacuna contra el COVID, nosotros cuando lo vacunamos no evitamos la infección. Evitamos que el paciente enferme por este virus del papilón humano. Sí, si se lo colocan de manera oportuna, evitan la aparición de verrugas, así contraigan el virus. Entonces, es importante la vacuna, tanto en hombres como en mujeres, fundamental. En el caso de las mujeres, por ejemplo, actualmente hay estudios que la Gardasil 9, que es la vacuna que actualmente es la más completa para BPH, se puede colocar hasta los 45 años. Los estudios al inicio fueron hasta los 26, pero ahora ya los hemos extendido hasta los 45. Y en el caso de los varones, hasta el momento sigue siendo hasta los 26 años. Corina, y justo hablando sobre ese tema en relación a las vacunas, dices que ahora las mujeres se pueden vacunar hasta los 45, ¿correcto? Exacto. Ya, había un rumor, mito, no sé si es verdad, no sé si es mito, ¿no? Se hablaba de que si ya habías tenido relaciones sexuales, entonces no servía de nada vacunarte. ¿Qué tanto de esto es cierto? Porque, como mencionábamos al inicio, antes era tabú, ¿no? Entonces, muchas mujeres que hoy en día tienen entre 30 y 40, cuando eran niñas no era un tema que se hablaba, entonces no era muy común que las mamás lleven a sus hijas a que se vacunen. No había vacuna tampoco. No, claro. ¿Y qué pasa ahora una mujer de 35 que ya ha tenido relaciones, que incluso se ha tenido hijos, se quiere vacunar? ¿Se puede? Claro, por supuesto. Esta es una pregunta muy importante porque lo hacen con mucha frecuencia. Incluso antes había bastante miedo en vacunar a los niños por diferentes cosas, porque supuestamente la vacuna tenía muchas reacciones adversas, lo cual en realidad ya desmentimos eso hace bastante tiempo. Y otra creencia era porque con esto le daban permiso a los niños a tener relaciones sexuales, ¿no? Así es. Entonces, hay que entender en realidad que la vacuna previene contra una infección muy frecuente, que en el caso de los hombres vas a proteger a tu hijo para que no infecte a otras mujeres, y también para que él no sufra de este tipo de lesiones con mucha frecuencia. Y en el caso de las mujeres, recordar que de 10 mujeres, 4 mueren al día por el cáncer de cuello uterino. A pesar de que tenemos muchas pruebas, muchas mujeres dejan de hacerse sus exámenes. Cualquier hombre o mujer que ha tenido relaciones sexuales, cualquier hombre o mujer que tenga el virus del papiloma humano, cualquier hombre o mujer que tenga verrugas genitales o alguna lesión por VPH puede colocarse a la vacuna. No es necesario hacer pruebas previamente, como en test, porque esa es otra pregunta muy frecuente, para recién vacunarte. No. Pueden hacer colocarse a la vacuna independientemente de si tienen o no alguna lesión o el número de parejas sexuales que ustedes hayan tenido. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, basta con una sola pareja sexual como para contraer el virus. En niños, la vacunación son en solo dos dosis, ¿ok? Y hasta los 14 años. Y en el caso de las personas ya mayores, hasta los 45, en el caso de las mujeres, son tres dosis. Se coloca en el día uno, a los dos meses y a los seis meses. Qué gran mensaje que nos ha dado Corina, porque en verdad este mito, que ya sabemos que es un mito, que Maka nos ha, que hizo la pregunta, es muy común, súper común, ¿no? Pensar de que las mujeres que ya tuvieron relaciones sexuales o los hombres que ya tuvieron relaciones sexuales no pueden vacunarse con la vacuna del papiloma virus humano. Bueno, y como tú bien has dicho, no previene la infección, pero sí es un gran factor que va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico responda adecuadamente, ¿no? ¿Tú querías decir algo sobre los adolescentes? Sí, quería saber un poco cómo está en relación al país la promoción de la prevención del virus en los adolescentes. O sea, ¿se le informa a los adolescentes sobre el virus? Sí, mira, en el caso de lo que es educación, todavía tenemos bastantes límites, porque va a depender mucho de la información que el padre haga llegar en el día a día en su hogar. Por eso es muy importante desde muy pequeñitos hablar sobre sexo, sobre tocamientos indebidos, sobre enfermedades de transmisión sexual, y no solamente enfocarnos en un embarazo no deseado. Que es el típico miedo que tienen los padres que tienen hijos adolescentes hoy en día, ¿no? Y no informar como que el sexo también es malo, porque es algo completamente natural en tu ser humano. Pero mientras tú mejor educas a tu hijo, más le expliques, más hables, más comentes, más lo lleves a que se hagan un chequeo, no para que lo examinen directamente, sino para poder entender que ir al médico es completamente normal. Actualmente hay un montón de niñas y niños que todavía tienen mucho miedo de conversar sobre el inicio de la vida sexual. En los colegios hay programas en las áreas rurales del Perú, hay programas donde van y se les explica los colegios, pero no todos los colegios permiten recibir ese tipo de información. O sea, todavía, de verdad, nos falta luchar mucho contra algunos tabúes que los propios padres colocan en sus hijos, ¿no? Sí, claro. Qué importante. Pensaba en muchos alumnos que he tenido que probablemente no sepan sobre esto y les pueda tener, les pueda generar consecuencias no muy chéveres, digamos. Es sumamente importante. Lo bueno es que ahora con las redes sociales ya cada vez somos más ginecólogos que hablamos abiertamente de esto, ¿no? Entonces, sí, tú abres una red social, pones ginecólogo, ginecóloga y todos vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano. Creo que eso es un plus que le da a los adolescentes y a la gente joven. El problema es que estos adolescentes a veces no tienen el acceso económico para colocarse a este tipo de vacunas y tienen mucho miedo de hablar con el papá. Entonces, aquí es donde nos tenemos que enfocar en los padres, ¿no? Para que el padre regla, cambia el chip. No tanto es el niño, sino el papá. Exactamente. Finalmente es parte de la prevención y de la salud pública. O sea, si hay tanta incidencia, si hay tanto contagio, ¿no? Si 7 cada 10 mujeres lo va a contraer, es un número súper alto. Entonces, definitivamente es un tema de conciencia social, de cuidado de salud pública y que, como tú dices, ¿no? Enseñarle de repente que, ok, de repente el hombre no va a desarrollar enfermedades como en el caso de las mujeres, pero puede ser portador y puede contagiar, ¿no? Entonces, también tomar conciencia de eso yo creo que es súper importante, la responsabilidad social de la que siempre hablo. Eso sí, me has quitado las palabras de la boca. Algo que siempre hablamos es la responsabilidad social. Corina, una última preguntita. ¿Ha cambiado la estadística respecto a que el cáncer de cuido uterino es la principal causa de muerte oncológica en mujeres jóvenes o no ha cambiado? No, todavía no cambia. Le hace la pelea del cáncer de mama, que es un cáncer que también nosotros andamos persiguiendo en los chequeos anuales que hacemos al examinar mamás, en las psicografías, en las mamografías, yo creo que los 40, ¿no? Pero seguimos a la par. Por eso es que le ponemos mucho énfasis al BPH. Increíble. O sea, puede generar lesiones en diferentes partes, puede demorar en aparecer, pero al mes, al menos veo una paciente con una sospecha de un cáncer. No me insito incluso cuando va a ser invasor en algunos casos, ¿no? Y yo veo bastantes pacientes. Entonces sí es importante seguir hablando de este tema para poder poner bastante empeño y evitar que se sigan desarrollando ese tipo de problemas. Y también evitar tenerle miedo al BPH porque es algo que pasa mucho en las consultas, ¿no? Hay bastantes mujeres que le dicen BPH, creen que tienen una enfermedad incurable, que van a morir de cáncer. No es así. Tener BPH, como les vuelvo a decir, es algo muy común y lo más importante, al saber que lo tienes, es que tienes que acudir a tus controles de manera oportuna. Es lo único. La prevención. Es la palabra clara. Siempre hablando de la prevención. Muchas gracias, Corina. No, le iba a decir muchas gracias también. Entonces te hicimos gracias a la vez. En conjunto. Aquí, en verdad, ha sido muy interesante escucharte. Miles de gracias, Corina, y espero que te podamos volver a tener el programa de nuevo. Así es. Cuando quieras, chicos, muy encantado de conversar con ustedes. Un placer conocerlos. Así es. Aquí también. Cuídate. Compartido. Bueno, una vacuna puede cambiar la historia del cáncer. Es increíble, ¿no? Increíble. Pero vamos a seguir hablando de esto, sobre todo sobre el tema de los niños y las niñas, después de la pausa. Así que ya volvemos. Quédense con nosotros. Bueno, seguimos hablando sobre el virus del papiloma humano. Y tenemos aquí a Roberto que él puede ver y cómo prevenir esto en los niños. ¿Cómo ves esto, el virus, en caso de repente de tus pacientes? Ha evolucionado. De hecho, la vacunación para nosotros los pediatras es algo habitual y común. Quizás somos los que más vacunamos dentro de las especialidades médicas. Y yo lo que he sentido es que ha ido cambiando el concepto de esta vacuna, ¿no? Como bien dijo Corina, había un miedo desmedido al inicio de una falsa creencia de que si yo le ponía la vacuna a esta niña, ya podía tener relaciones sexuales, ¿no? O hay que esperar a que sea un poco más grandecita, ¿no? Efectivamente, la vacuna está preparada para que se ponga a partir de los nueve años. Y de hecho, el Ministerio de Salud desde el 2011 la pone en el Perú a las niñas en quinto grado generalmente, ¿no? Con esto de la pandemia se ha visto un poco retrasado. Lo que me da mucha alegría es que cada vez más mamás y papás consultan sobre la vacunación en niños y también se tienen que vacunar los niños. Lo ideal es vacunarse, como bien dijo Corina, antes de iniciar las relaciones sexuales porque si mi estado inmunológico que genera esta vacuna, que genera anticuerpos, es mucho mayor y más eficiente, si tengo contacto con este virus, las posibilidades de infectarme y progresar la enfermedad son mucho menores. Yo creo también que por ahí de repente no alarmarse, ¿no? Si es que llega la hija o el hijo a decir, oye mamá o papá, ¿qué hay de esta vacuna? Me la quiero poner. Eso a mí me parecería de verdad algo muy valioso para rescatar. Y como decía Corina, el tema de la educación, ¿no? Llegarle el chip a veces no tanto a los niños y adolescentes, sino a los padres y entender que esto es algo por el bien. No quiere decir que porque te vas a vacunar haya entonces carta libre para tener relaciones. No, es un método de prevención. Y como decía Corina, mientras más temprano es mejor. Porque antes había este mito, que ya sabemos que es un mito, que una vez iniciadas las relaciones sexuales ya no se podía vacunar. Y ha dicho Corina de que no, de que pueden vacunarse hasta los 45 años las mujeres y que de hecho ella lo recomienda porque es algo que es bastante común y frecuente y lo que queremos es justamente prevenir de que pueda desencadenar en una enfermedad o hasta en un cáncer. Prevenir irresponsabilidad social. Y hay algo importante, añadiendo lo que dijo Maka, es que el tener la vacuna no hace que puedas tener relaciones sexuales sin preservativo porque esa es la suma de las dos. Si disminuye, obviamente, y las buenas prácticas sexuales, la salud sexual, por así decirlo, disminuye casi en un 95% de las posibilidades de tener infección por VPH. Efectivamente. Y es súper responsable porque cuida nuestra sociedad, cuida el sostenimiento de nuestra especie en el futuro. Pero es algo que siempre hablo con mis alumnos, de sostener nuestra especie hacia el futuro. Y no le tengan miedo a estos mitos que aparecieron sobre que esta vacuna producía cosas raras en las niñas y en los niños. En verdad, hubieron muchos estudios demostrando que esto no era verdad. Tanto así que, yo recuerdo rápidamente para cerrar esto, en Colombia hubo una crisis de que le vacunaron a todo un colegio y todas las niñas empezaron a tener problemas mentales. Entonces, para demostrar que no era la vacuna, lo que hicieron fue vacunar con placebo. A otro grupo de niños. Y también presentaron los problemas mentales. Entonces, fue simplemente una crisis de histeria colectiva. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado. Y, como siempre hablamos acá sobre la prevención-promoción, para poder empoderarnos con el conocimiento, porque el conocimiento es salud, el conocimiento es progreso, es desarrollo, por favor. Y para poder promover este conocimiento, pueden seguirnos en las redes. Ahora sí, ahora sí. Y pueden compartirnos desde el Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. YouTube. Para que lo puedan compartir y que más personas tengan más información. Accesible y de buena fuente. Así es. Exactamente. Así que vacunarse. Todo por hoy. Cuídense y nos vemos. Adiós. Adiós.